Sopla de espíritu, levanta los caídos, cura las heridas, dolores antiguos, ven a curarme, sopla espíritu, tracendo vida. Junta los pedazos, ya oigo el ruido de tu obra. Y haz levantar de valle, pon de pie los huesos secos, con tu poder, ven a restaurarme, de la multitud de caídos. Ah, Señor, un pueblo fuerte, marchando sobre la tierra, Cuando sople el viento, cuando sople el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar. Cuando sople el viento, cuando sople el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar. Cuando sople el viento, haz levantar de valle. Pon de pie los huesos secos, con tu poder, ven a restaurar. Cuando sople el viento, cuando sople el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar. Cuando sople el viento, cuando sople el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar. Cuando sople el viento, cuando sople el viento. ¡Suscríbete al canal! 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 Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mí inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mí Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu bondad. Espíritu de Dios. Lléname, lléname por tu presencia, lléname por tu poder. ¡Suscríbete al canal! 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 Que tú estás con nosotros Por eso Testificamos Que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Siento como el aire que respiro Alabado seas Siento como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Santo, Santo, Santo Santo Mi corazón Me adora Mi corazón Solo sabe Espíritu Santo 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 Espíritu Y adoramos Oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz Y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente En medio de tu Iglesia Gracias Oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como en el aire Que respiro Alábalo Siento como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Mi Salvador Jesús Está aquí Me postro Señor Tan cierto como en el aire Que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu Esta Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia Entre Nosotros Sofla Él es quien nos alienta Al que grita Se siente Su Espíritu De amor Eres Eres Crépes de Santo 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 Eres Mi corazón Te adora Si Señor Mi corazón Solo sabe decir Santo Santo Eres Santo Te adora Espíritu, desciende, desciende ahora y transfórmame. Mi corazón sediento de tu amor está, mi corazón sediento de tu amor está. Amén. 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 Espíritu Santo ven desciende a nuestro corazón y llena nuestras vidas con tu luz con tu amor fluye fluye Espíritu Santo ven desciende a nuestro corazón y llena nuestras vidas con tu luz como busca la sierva corrientes de agua al amanecer así mi alma sedienta de noche y día te busca también así mi alma sedienta de noche y día te busca también te busca también Espíritu Santo Santo Espíritu de Dios en mis noches oscuras sé la luz de mi corazón en mis noches oscuras sé la luz de mi corazón lúe 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 espíritu santo bendecen de nuestro corazón y llena y llena nuestras vidas con tu luz con tu amor y llena nuestras vidas con tu luz con tu luz con tu amor con tu luz fluye fluye Espíritu Santo ven desciende a nuestro corazón y llena nuestras vidas con tu luz con tu amor fluye 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 Espíritu Santo ven desciende a nuestro corazón sigamos pidiendo el don del Espíritu para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo venden Espíritu Santo venden Espíritu Santo ven ven en el nombre del Señor acompáñame acompáñame ilumíname toma mi vida acompáñame ilumíname Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor en el nombre del Señor santifícame santifícame transfórmame santifícame transfórmame Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo Espíritu Santo ven en el nombre del Señor resucitame 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 conviérteme todos los días todos los días glorificame glorificame de nuevame Espíritu Santo ven ven Espíritu Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven en el nombre del Señor resucitame conviérteme renuevame todos los días Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo Espíritu Santo ven en el nombre del Señor en el nombre del Señor acompáñame transfórmame toma mi vida ilumíname condúceme 물íclame Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven en el nombre del Señor ven en el nombre quien nos El Señor Jesucristo Jesús, vengo ante ti para alabarte, hoy Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti, ya conoces nuestros errores. Te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor y tu paz. Sáname Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Oh Dios, queremos ser llenos de ti, llenos de tu amor, de tu querer, de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de él Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu iglesia, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Bienvenido, Espíritu Santo 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 A mi corazón Precioso Señor Consolador Venirás Tu morada En mí Sáciame De tu amor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Dulce Manantial Que brota El corazón Oh Rey Celestial Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Espíritu Santo 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 Ven Espíritu de Dios Sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré Ven Espíritu de Dios Sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! El Espíritu Santo Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Llena mi alma Llena mi ser Dile al Espíritu Dile al Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, con tu amor Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, unge mi vida Díselo ahora Espíritu de Dios Unge mi vida Unge mi alma Unge mi ser Espíritu de Dios Unge mi vida Unge mi alma Unge mi ser Ungeme, ungeme Con tu presencia Ungeme, ungeme Con tu poder Ungeme, ungeme Ungeme, ungeme Ungeme, ungeme Con tu presencia Ungeme, ungeme con tu poder húngeme húngeme con tu amor dile sáname ahora en este día sáname tú díselo ahí al Espíritu Santo tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios sana mi vida sana mi alma sana mi ser Espíritu de Dios sana mi vida sana mi alma sana mi ser sáname, sáname con tu presencia sáname, sáname con tu poder sáname, sáname con tu poder sáname, sáname con tu amor Espíritu de Dios Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyen en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyen en mí Guiero, mi deseo ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús, Jesús en ti confío 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 Jesús Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor dar Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Yo te quiero mi amor dar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti contigo Dime Jesús en mi divina misericordia Estaban todos reunidos El día de Pentecostés El miedo, la duda, la ansia en mi corazón No pudo entender Pero vino desde el cielo Tu sopló de amor divino Que trae una esperanza harto y confianza en todo mi ser Pero vino desde el cielo Tu sopló de amor divino Que trae una esperanza harto y confianza en todo mi ser Ven Espíritu del Señor Que Pentecostés Ven y llena todo mi ser Que Pentecostés Que Pentecostés Que trae una esperanza harto y confianza en todo mi ser Hemos nacido del costado de Cristo Iglesia viva y misionera de Cristo Iglesia viva y misionera de Cristo Que ya no morimos Que el hombre viejo Dios sepultó Ven Espíritu del Señor Que Pentecostés Ven y llena todo mi ser Que Pentecostés Ven, ven pronto Señor Que Pentecostés Ven y mora en todo mi ser Que Pentecostés Bueno, bueno, católicos En este momento vamos a aprendernos el paso de Pentecostés Que dice Arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo ¡Eh! Anunciar al mundo que hoy La buena noticia llegó Que ya no morimos Que el hombre viejo Dios sepultó Anunciar al mundo que hoy La buena noticia llegó Que ya no morimos Que el hombre viejo Dios sepultó Ven Espíritu del Señor Que Pentecostés Ven y llena todo mi ser Que Pentecostés Ven, ven pronto Señor Que Pentecostés Ven y mora en todo mi ser Que Pentecostés Yo, 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 yo Manda tu fuego pronto Señor Quema mi vida, quema mi ser, Espíritu Santo, Santo de Dios Llena mi vida, llena mi ser, venga tu desventa y corte Manda tu fuego pronto Señor, venga tu desventa y corte Espíritu Santo, Santo de Dios Manda fuego, manda fuego, manda fuego Flúr Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser Con tu poder, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Medal Audio Semino Voy a la jungle. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.